Responde a las preguntas sobre este cuento. El pirata policarpo. ¿Qué tiene el pirata policarpo? ¿Qué dispara el cañón? ¿Qué menú tienen para comer? ¿Qué hacen después de comer? ¿Quién les persigue? ¿Qué encuentran en la isla? ¿Qué preparan entre todos? Agur. La isla. ¿Qué ubicación están en la isla? ¿Qué ubicación están en las